Hola Santiago, buenas noches. Hola, buenas tardes. ¿Cómo te va Pablo? Buenas tardes, sí. Un abrazo grande a la distancia. La verdad que nos vamos a tener que acostumbrar a esto del distanciamiento social y hacía tiempo que no te veía y la verdad que venimos hablando muy seguido. Primero agradecerte la participación, por acceder a esta invitación de este diálogo abierto donde vamos a, le decía a la gente, vamos a hablar de todo un poco, vamos a hablar qué pasa con este COVID-19, porque la verdad la política ambiental, ustedes venían encaminándola para un lado y bueno, el COVID-19 te cambia el escenario y también vamos a hablar de distintos temas a nivel nacional y provincial. Primero, mientras la gente se va acercando como quien dice a la charla, sáqueme una duda, ¿qué hobby tiene usted doctor Santiago Azulay? Además de la bobasilla, digamos, y desarrollar política, ¿no? La verdad que me encanta muchísimo salir a la montaña o a pie, en mula, me gusta andar en mula y también me gusta andar en moto. Eso lo habrá aprendido en Chilecito, ¿no? Seguramente lo de la mula, ir a la montaña y seguramente también andar en moto porque es un lugar que se puede andar tranquilamente. ¿Y equipo de fútbol? Boca, por supuesto, como la mitad más uno. La verdad que cuando te llamé la semana pasada, y gracias siempre por atendernos y tratar de ponernos en tema de lo que pasa a nivel nacional, hay una preocupación de lo que está pasando a nivel ambiental. Yo decía en la introducción que este COVID-19 es como que nos cambia del eje, ustedes en el Consejo Federal del Medio Ambiente iban a desarrollar un año legislativo ambiental importante y me parece que esta primera mitad de año el COVID necesita que prestemos mucha atención. Pero también este COVID-19 nos pone atentos a un montón de temas ambientales. Por ejemplo, cambio climático. ¿Cómo ves vos que se va a empezar a desarrollar como Secretario de Ambiente de La Rioja y como Presidente del Consejo Federal del Medio Ambiente, el cambio climático o las políticas de cambio climático de ahora más a nivel nacional? Mira, yo creo que después de esta pandemia, la verdad que nos va a cambiar el paradigma de la normalidad a todos, y no solamente en nuestra vida individual, sino por supuesto en la vida en sociedad y en la vida institucional también. Hoy la urgencia ocupa la escena y vamos atendiendo a la urgencia desde las diferentes instituciones que tienen protagonismo en la realidad social, vamos atendiéndola a medida que vamos gestionando el problema. Por supuesto que me imagino una postal en referencia al cambio climático que la tenemos que construir todos como sociedad. Es indiscutible que esta desaceleración en los índices de aumento de carbono no va a ser eterna. ¿Que viene muy bien? Sí, viene genial, viene bárbaro, pero evidentemente va a haber un efecto de rebote, porque hay una demanda insatisfecha de bienes y servicios y una oferta que está esperando que pase la pandemia para tener que volver con su máximo esplendor. Los industriales quieren producir, el mundo quiere consumir, la gente va a pretender seguir trasladándose de un lugar a otro y todo esto importa el consumo de bienes naturales de uso común, de combustibles fósiles y todo esto evidentemente nos invita a repensar el beneficio y el bien que le ha hecho al ambiente esta desaceleración del consumo evidentemente va a ser en vano, vamos a caer en saco roto y la agenda 2030 en vez de parecer algo más lejano se nos va a acercar rapidísimo y vamos a llegar al final de los plazos con la imposibilidad material de cumplir las metas. Entonces me imagino esta situación en el cambio climático. la necesidad muy clarito que hoy con la desaceleración de la industria en parte porque es obligado por una cuarentena que ahora se está volviendo en algunas provincias porque algunas provincias están en una fase mucha más una adelante de lo que está el AMBA el territorio de la ciudad de Buenos Aires y la región metropolitana pero la industria va a empezar a retomar este camino y acá me hago una pregunta vos lo decías muy bien nos dimos cuenta de algunos parámetros y nos estamos dando cuenta que ha habido menos contaminación estos días pero también que hay muchos servicios ambientales que están a la espera para poder digamos compensar lo que la industria por su propio trabajo y peso va desarrollando a nivel contaminación ¿qué pasó en estos días que durante la cuarentena los servicios ambientales no han sido nombrados esenciales? no digo el tema de los residuos ¿no? pero hay muchos servicios ambientales que no pueden transitar y hubo una producción de un 30 o un 40% de la industria que no pudo ser monitoreada y controlada ¿no hubo una falencia ahí? No entiendo que la verdad que es muy atendible lo que bien marcas y entiendo que en la gestión de la emergencia en la gestión de la crisis a veces hay intereses que uno debe resignar hay situaciones que uno debe priorizar y nuestro presidente ha sido sumamente claro Argentina y el gobierno está priorizando la vida entendiendo que el estado presente en la vida de todos los argentinos hoy hoy está tratando que debamos sobre todo las cosas como te decía tener como ciudadanos un poco de paciencia porque esta situación de emergencia no va a durar toda la vida de la vida a la emergencia la construyó la humanidad esta situación algo no estábamos haciendo bien como seres humanos como ciudadanos del mundo evidentemente lo que tenemos que hacer hoy es aguantar un poquito este parate y a eso lo hacemos con solidaridad lo hacemos con empatía y por supuesto confiar en que vamos a salir de la mejor manera en que la industria va necesariamente tener que incorporar más que nunca más que nunca la variable de la sustentabilidad y por supuesto que ahí sí o sí tenemos que echar mano a los a los servicios y a los bienes y servicios de naturaleza ambiental Santiago la verdad que yo estoy totalmente de acuerdo con lo que vinieron desarrollando a nivel sanitario me parece que uno puede estar de acuerdo no a veces con ciertas políticas pero lo que desarrolló el presidente Alberto Fernández a nivel sanitario demostró en la región que la curva se bajó y que estamos viviendo una tranquilidad media a nivel COVID en la Argentina que no vive otro país en Latinoamérica eso lo tengo clarísimo como también tengo claro que ustedes con el ministro de ambiente Juan Cabandié y Cofema se han preocupado no ahora del tema residuos venían ya trabajando con el tema residuos esto les da la es la número uno a resolver a nivel nación sí sin lugar a dudas la verdad que te debo confesar que la presencia del ministro Juan Cabandié en la cartera ambiental nos tranquiliza muchísimo a todas las autoridades ambientales del país uno en los lugares de mayor decisión en una cartera la que fuese creo que necesita a una persona no solamente formada técnicamente sino por sobre todas las cosas con la capacidad de escuchar y con la sensibilidad de interpretar lo que está escuchando y esto es algo que Juan lo tiene entonces lo primero que notamos todos los miembros del COFEMA es decir los secretarios y el ministro de la República Argentina de todas las 24 jurisdicciones era que el ministro nos prestaba atención y se interesaba interpretaba las demandas que las diferentes regiones del país estaban planteando y esto está muy bueno que sea así el tema recibos ha sido una preocupación de la primera hora de la gestión nacional y por supuesto de cada una de las gestiones provinciales hoy cada una de las provincias enfrenta diferentes problemas con con algún matiz ambiental generados en la deficiente gestión de alguna clase de residuos o los residuos sólidos urbanos o los residuos industriales o los efluentes pero algunas de estas variables del desarrollo siempre generan alguna asimetría en la sociedad y esto nos preocupa y nos ocupa a todas las autoridades ambientales de la República Argentina y hemos entendido que esta esta demanda ha sido escuchada desde la primera hora por la gestión del ministro Cabandi y de Sergio Federovinsky ambos creo que que tienen la voluntad de darle una respuesta a la República Argentina sobre todo con el problema más grande que tiene la Argentina que son los basurales asilo abierto esto no es solamente un problema ambiental es un problema social también hay un montón de gente que está excluida de las sociedades del sistema y que encuentra un medio de vida en la recuperación informal de estos residuos saludos urbanos lo he visto muy preocupado y ocupado a la gestión nacional en esto y la verdad que uno lamenta todo este tiempo que transcurre sin poder avanzar en la gestión concreta en territorio pero sí por supuesto soy testigo de la planificación y es más hoy una plataforma virtual muy conocida en donde inusitadamente teníamos la presencia de casi 50 miembros de jurisdicción esto te está hablando de que básicamente entre la presencia nacional del secretario Fedorovinsky y el resto de participantes tenías prácticamente dos miembros por jurisdicción cuando la media de las reuniones presenciales de COFEMA normalmente está por el 50% de ese número a mí me consta porque participo veces estoy cubriendo ese tipo de reuniones y la verdad que hoy hay que valorar mucho el aporte que hay de cada provincia y como el Consejo Federal de Medio Ambiente va tomando vuelo en el desarrollo de políticas públicas pero volviendo al tema de residuos hablamos de residuos sólidos urbanos ¿cómo está el tema del basural municipal en La Rioja por ejemplo para tocar tu provincia? la verdad que no estamos en una situación ideal como en muchísimos municipios de la República Argentina tengo que decirte que la situación con los residuos en la provincia de La Rioja son competencias estrictamente municipales por las leyes orgánicas nos excluyen a la Secretaría de Ambiente de la jurisdicción y competencia de los residuos sólidos urbanos y particularmente por estas cosas que tiene la gestión política tanto la gestión política anterior como esta no está marcando que una de las prioridades sea la recolección y el tratamiento de los residuos sólidos urbanos y esto evidentemente se refleja en otros símbolos con el dengue que es una enfermedad producida por un vector que es el mosquito Aedes aegyptis y la verdad que esto está reflejando a las claras que hay un problema en la recolección y la gestión en general de los residuos evidentemente el mosquito es un mosquito con hábitos domiciliarios y periodomiciliarios en donde encuentra el ámbito propicio para desarrollarse para poner sus huevos y tener sus criaderos en residuos que están dentro de nuestros domicilios y esto evidentemente hay que hacer un autoexamen y decir alguien está fallando en la cadena de gestión de este residuo y bueno evidentemente no tenemos la mejor situación a nivel de gestión de residuos pero entiendo que sí está la voluntad de la gestión municipal de dejarse ayudar dejarse acompañar a los efectos de solucionar este problema y también está la voluntad de la gestión nacional de poder ayudarnos como provincia por intermedio de la Secretaría de Ambiente así que vamos a poner todo nuestro esfuerzo en un plan de gestión integral de los residuos sólidos urbanos de toda la provincia de La Rioja esta es una de las prioridades de nuestro gobernador Ricardo Quintela es una persona preocupada fundamentalmente por mejorarle la calidad de vida a la gente y por supuesto que la calidad de vida de la gente también pasa por porque no viva conviviendo con cosas que haya desechado en su consumo es decir la gestión del residuo sólido urbano tiene íntima vinculación con problemas sanitarios como los que hablábamos recién con el dengue y por supuesto con la calidad de vida o sea que una de las prioridades de mi gobernador al que estoy orgulloso de acompañar en su gestión es el tema de residuos y vamos a avanzar fuertemente en estos tres años y medio que quedan de este primer mandato Mirá que como veníamos hablando de residuos y vos hablás de la problemática que hoy todavía tienen a nivel residuos sólidos urbanos y sin embargo en esta época de COVID-19 la gran problemática de residuos o lo que preocupa a nivel nacional y el COFEMA ha firmado un acuerdo hace pocos días es el tema de los residuos patógenos los residuos hospitalarios y me parece que la Rioja en ese sentido está trabajando muy bien está ahí la empresa sana que está trabajando con los residuos patógenos que además es una empresa de triple impacto no solo lo ambiental sino lo social y lo económico hay de este tipo de proyectos se pueden replicar en el país como el caso de sana se puede llevar a otras provincias porque la verdad lo que uno ve y está estudiando en este caso la verdad lo tiene bastante resuelto gracias a Dios la verdad que venimos trabajando en forma mancomunada con sana desde hace aproximadamente tres años y medio que están instalados en la provincia de la Rioja el gobierno ha acompañado muchísimo el desarrollo y ha apuntalado mucho el desarrollo de esta empresa y la verdad que nos tiene orgullosos la actualidad nosotros podemos decir que la Rioja ingresó por el lugar que menos esperábamos que fue el sector de los efectores de la salud a los que estamos profundamente agradecidos la entrega el esfuerzo y el compromiso con el cual están afrontando esta realidad pero de un momento que el 85% de los casos positivos del COVID en la provincia de la Rioja que acumulados son 60 al día de la fecha eran efectores de la salud y esto nos hizo repensar en muchísimas estrategias en la recolección de los residuos de los casos positivos en la recolección de los casos sospechosos que eran todas las personas que habían tenido estrecha vinculación con los casos positivos por supuesto en la recolección la gestión el tratamiento la disposición final de todos los hoteles que son 19 hoteles en donde están albergándose todas las personas yohanos que estaban en el exterior o que estaban en otras provincias y toda la logística de estos residuos que tienen una potencialidad patógena la verdad que la estamos del gobierno de la provincia de la Rioja y de la Secretaría de Ambiente estamos presentes en cada uno de los domicilios en donde tenemos como te decía un caso sospechoso o en cada uno de los hoteles en cada uno de los sanatorios en cada uno de los hospitales y estamos todavía con muchísima capacidad para absorber nuevas demandas de gestión y tratamiento y logística de estos residuos y eso nos pone muy orgullosos porque somos una provincia pequeña que hace muchísimos esfuerzos para poder estar a la altura de las circunstancias y la verdad que tener un ejemplo exitoso para replicar en cualquier lugar de Sudamérica creo que es la verdad que nos enorgullece mucho así que mis públicas felicitaciones para la gente sana Santiago justamente yo hablando el otro día con la gente sana me contaban que ellos están recolectando y esto para que la gente también que nos está escuchando lo sepa están hoy recolectando más de 300 puntos con su logística de recolección de residuos es un trabajo encomiable hoy porque la verdad que es muy grande la digamos la logística que hay que retirar de 300 puntos pero vos hablabas algo de la capacidad ¿en qué capacidad hoy operativa que yo no tengo el número están y se puede seguir acopiando residuos para tratar ahí en La Rioja? Mira hoy estamos aproximadamente en un 30% de la capacidad de la planta por nada del mundo necesitar usar el 100% pero tenemos un amplio margen para poder todavía gestionar esos residuos yo quiero también agradecer a todo el equipo técnico de la secretaría que está instalado prácticamente las 24 horas del día en el centro operativo de emergencia que es el COE de la provincia en donde se diagrama toda la logística para la recolección de estos residuos en donde nos hemos comunicado personalmente nuestro equipo con cada una de las personas positivas de las personas sospechosas del personal de cada uno de los lugares en donde está esta gente alojada y cuidada por el gobierno de la provincia los hemos capacitado en cómo disponer cómo tratar esos residuos para que a su vez nuestros amigos y partners en esta tarea puedan de alguna manera sin correr riesgos o corriendo el menos riesgo posible recolectar esos residuos y darles disposición y tratamiento convengamos que lo decías vos y agradecés a tu equipo y agradecés a varios equipos porque hoy el COVID nos pone en otro escenario hoy en el COVID nos enseña que tenemos que respetar mucho el tema sanitario tenemos el tema higiene sobre todas las cosas y nos pone en un escenario donde vivimos llenos de protocolos en esos protocolos desde ambiente de la Rioja en el caso de tu provincia están trabajando de la mano con los protocolos de salud están haciéndole llegar a la industria y al ciudadano protocolos para que se puedan manejar en esta nueva vida que llamamos post-COVID-19 si, si la verdad que desde la secretaría hemos elaborado te diría que muchísimos de los protocolos que hoy se están utilizando en muchas actividades no solamente este del cual te hablaba que tiene que ver con la recolección de los residuos con patógenos o potencialmente patógenos sino también hemos desarrollado protocolos para toda la administración pública a los efectos de que las guardias mínimas que hoy están trabajando en los en las áreas durante el cumplimiento de sus servicios o prestación de servicios y por supuesto la salida de los mismos también hemos desarrollado protocolos que tienen que ver con la atención en algunos comercios en los deliveries y seguimos pensando en nuevos protocolos por ejemplo uno aunque te parezca la verdad que un dato de color en la Rioja aún siendo la provincia que que no tiene ríos de gran caudal en nuestra geografía cursos de agua permanente pero si la pesca al riojano le atrapa muchísimo nosotros hoy tenemos nuestros nuestros espejos de agua vedados no se puede practicar el deporte pero si estamos trabajando en un protocolo porque tenemos una gran demanda de de los pescadores y es todo un desafío brindarles seguridad en un momento de esparcimiento estamos justamente trabajando para ver cómo podemos en el momento oportuno poder levantar interesante tal vez en la Rioja no tengan tantos inconvenientes pero si como navegamos en esta dualidad de secretario ambiente de la Rioja y presidente del COFEMA te puedo preguntar a nivel nacional a nivel nacional lo que preocupa mucho hoy es el vuelco los vertidos los efluentes industriales y domiciliarios de hecho investigadores esta semana están empezando a estudiar efluentes por posible contaminación de COVID han hablado de este tema en COFEMA porque apoyo mucho la actividad del COFEMA y me encanta que el COFEMA pueda ser ese rector que baje política pública a las provincias y que trate de igualarla ¿han apuntado mucho en el tema de influentes industriales? ¿están hablando de esta temática? bueno la verdad que dentro de las de las materias pendientes está abordar el tema de influentes teníamos una agenda para este 2020 la verdad que llena de temas que nos nos llenaban de ilusión el poder abordarlo y toda esta nueva realidad no presencial nos nos limita mucho porque no solamente no podemos reunirnos sino que además cada uno de los 24 miembros de COFEMA estamos siendo parte de la gestión de la urgencia y la emergencia en nuestra jurisdicción están en la primera línea están en la primera línea asistiendo al gobierno y asistiendo a los municipios dándole ayuda para arriba y para abajo y esto es muy loable por eso yo te preguntaba digamos porque vemos con preocupación ¿por qué? porque me llegó un informe de Francia donde empezó a haber en aguas residuales COVID y justamente yo venía machacando con este tema y la semana pasada me llegó información que hay gente que ya está empezando a investigar entonces te lo tiro porque me parece que es un tema preocupante y esto va en consonancia a algo que yo te quería comentar que estoy viendo que se está trabajando y que me parece que vos y Cabandié lo pueden llegar a destrabar ustedes hablan de un Consejo Federal de Medio Ambiente de ponerlo en valor pero a nivel federal podemos de una vez por todas no me quiero meter con las leyes de cada provincia pero sí tratar de unificar ciertos criterios por ejemplo en los controles y monitoreos ambientales a nivel laboratorio o en otra alguna legislación que sea más o menos parecido en todas las provincias y no que esta provincia está con la 24.051 y que esta provincia no monitorea o porque no se acoge a la ley ¿se entiende lo que digo? ¿podemos llegar a unificar política pública ambiental? Yo creo que sí lo que nos ocupa creo que nos impone reglas claras y unívocas en todo el territorio de la República Argentina por supuesto que nuestro nuestra gran limitante y nuestro orgullo también es la federalidad de todos los argentinos que hace que seguramente esas reglas unívocas tengan algunos colores diferenciales en cada una de las provincias nosotros la verdad que nos enorgullece muchísimo el COFEMA y queremos darle mucho vuelo al COFEMA por eso te diría que una de las de las comisiones que seguramente va a tener una gran labor en este tema es la de impacto ambiental que la está conduciendo Mariano Bertinat que es el secretario de ambiente de la provincia de Santa Cruz y el tema de la ley de presupuesto o el proyecto de la ley de presupuestos mínimos de impacto ambiental que es un anhelo una deuda pendiente del COFEMA poder elaborarlo para ponerlo a disposición del Congreso de la Nación Dios quiera pueda ser este año satisfecha ese anhelo seguramente grandes personas y técnicos y secretarios de ambiente como Ubuay de Formosa que está conduciendo la Comisión de Asuntos Jurídicos y Legislativos el otro día se reunió la Comisión y también hay una voluntad manifiesta en acompañar estos proyectos de ley o sea que estamos empezando a abordar temas transversales con una mirada holística no solamente desde la especificidad científica del impacto sino también de los ribetes jurídicos o legales que necesariamente tienen que estar regulados y por supuesto su vinculación con el cambio climático y todo esto lo estamos trabajando paralelamente en todas las comisiones del COFEMA estamos teniendo mucha actividad y eso nos pone la verdad que muy muy educación ambiental y se están abordando paralelamente estas cosas que estamos hablando nosotros porque son la agenda del día a día que nos dan la posibilidad de construir no solamente una realidad ambiental federal de concertación por los meses que quedan sino también nos dan la posibilidad de cimentar las bases para la construcción de la Argentina que queremos de acá a 20 o 30 años y eso es el mayor desafío que tenemos Sí, justamente la verdad que este COVID-19 no lo descubro yo le pasa a todo el mundo el escenario se va corriendo día a día ¿no? Lo que pasó hoy tal vez no vuelva a pasar mañana o tal vez mañana aparece otra cosa nueva y el COVID-19 como quienes dicen vamos escribiendo el libreto sobre el escenario y en materia ambiental somos tan transversales que nos pasa lo mismo pero sí resalto el trabajo que vienen haciendo vos me decías se reunieron hoy pero se vienen reuniendo muy seguido estas las autoridades ambientales del país en estas distintas comisiones además del tema de impacto ambiental ¿cómo están trabajando con ley de bosques? por ejemplo que era un tema que preocupa mucho en la interna del Consejo Federal del Medio Ambiente Mira la verdad que tengo que que pasar en limpio algo que quizás en medio de la crisis de la pandemia no tuvo la relevancia o el eco que que nos hubiese encantado pero esta gestión del Ministerio del Ministerio de Ambiente de Nación hace hace muy pocos días atrás logró destrabar las operatorias 2018 y 2019 de los fondos de la de bosque que esto hay que hay que decirlo claramente esos fondos no estaban siendo distribuidos en las provincias esos fondos la anterior gestión había sido habían sido destinados a un fideicomiso y y bueno la verdad que no no suena bien pero pero ese ese dinero estaba que no nos enorgullece para nada y y vinimos renegando la verdad que en muchísimo tiempo estos dos últimos años en en esa situación porque veíamos un claro doble discurso que por un lado había como una como una crítica a las autoridades ambientales de las diferentes provincias recriminando el avance de sobre los bosques nativos y por otro lado la única herramienta que tienen las autoridades provinciales jurisdiccionales para poder defender esos bosques para poder contener técnicos que que hagan la labor de cambio de territorio para poder afrontar los costos de la logística y bueno no se estaban distribuyendo entonces es una ley que nos enorgullece a todos porque es una de las grandes leyes de presupuestos mínimos ambientales de la República Argentina y vilipendiaron así desfinanciándola la verdad que no tenía mucho sentido gracias a Dios de la mano de Juan Cabandié el comité de bosques y bueno nos tocó suscribir los instrumentos necesarios las actas necesarias para destrabar esos fondos y que las provincias puedan empezar a recibir los fondos de la ley qué buena noticia que nos estás dando porque si bien uno la sabe está muy bueno que le podamos conmuntar y comunicar esto a la gente porque muchas veces y vos lo hemos hablado cuando hablamos del Consejo Federal del Medio Ambiente todos pensaban que era una institución que estaba ahí que no que no generaba que no se movía y hoy el Consejo Federal del Medio Ambiente creo que es un partner del Ministerio del Ambiente para poder bajar política pública y llevarla rápidamente a las provincias me parece que esa colaboración que le está dando vos desde el Consejo Federal del Medio Ambiente al Ministro Juan Cabandié y trabajar en equipo van a lograr que estos objetivos que se están poniendo a nivel federal se puedan cristalizar qué otro objetivo tiene hoy el Consejo Federal Medio Ambiente que está en agenda que vos me digas se retrasó por COVID pero vamos apenas pase esta pandemia lo vamos a poner en home y lo vamos a tratar de llevar a cabo yo creo que es fundamental volver a trabajar en los cimientos de de un referirme tan liberamente a la reedición del del Pacto Federal pero pero evidentemente creo necesario que podamos encarar hacia ese camino hay un sinnúmero de sectores interesados en la agenda ambiental que no tienen que ver con el gobierno y eso no debe limitar nuestros canales ni nuestros ámbitos de diálogo creo que se puede construir muchísimo aunando criterios porque en realidad lo que pareciera ser dos posturas antitéticas entre el ambientalismo radicalizado y la gestión ambiental o política de los recursos o bienes naturales comunes no son cosas enfrentadas sino son dos caras de la misma moneda necesitamos encontrarnos en consensos en donde todos estos sectores podamos redifinir rediscutir el modelo del país que queremos dentro del marco de la sustentabilidad y con reglas claras para que podamos desarrollarnos con miras a futuro así que creo que esto es uno de los grandes objetivos del COFEMA que por supuesto la realidad nos limita pero vamos a trabajar fuertemente en esto ahí mientras justo hablábamos por Whatsapp me estaba entrando una pregunta y la verdad que la venía también teniendo en la cabeza y por motivos que dejaste hablar no te la podía realizar pero ahora vamos a esa pregunta que me están pidiendo hoy el COFEMA si no me equivoco trabaja en seis regiones ¿correcto? ¿es así? es así entonces hay posibilidades de descentralizar todo el tema de trámites a nivel nacional que muchas provincias o muchas empresas de servicios que están en las provincias sufren aunque hoy está el trámite a distancia pero hay posibilidades de descentralizar un poco el tema de trámites que se hacen la verdad que sería genial que así fuese y nosotros desde el COFEMA todo lo que podemos hacer para facilitar este tipo de cosas vamos a acompañar pero lo cierto es que habría que contarle a la persona interesada en esta problemática que el Ministerio de Ambiente de Nación forma parte de la Administración Central de la República Argentina el Gobierno de la Nación y el COFEMA es una persona jurídica de derecho público autónoma autárquico que no tenemos una vinculación administrativa con el Ministerio de Ambiente de Nación entonces las decisiones que toma el Ministro y todo su cuerpo o equipo de trabajo están absolutamente desvinculadas de nuestra órbita de competencias y las que tomamos desde el COFEMA por supuesto que también están desvinculadas de los pareceres o directivas del Ministro Cabandi y esto creo que es la mayor fortaleza de este sistema y de los consensos que podemos lograr tenemos los últimos cinco minutos y te tengo que agradecer porque la verdad que tu tiempo vale mucho y vamos a hacerlo rapidito porque la verdad que la gente también quiere saber vamos primero a la Rioja a nivel Rioja que se está haciendo bien en materia de ambiente que vos digas me siento orgulloso de poder llevar a cabo este programa este proyecto y vamos por el buen camino y que te queda como deuda ambiental o deuda pendiente de la gestión mira creo que si hay algo que nos enorgullece además de esto que hablábamos recién de la gestión de los residuos patológicos una cosa que para nosotros ha sido muy importante es nuestro plan provincial de deforestación nosotros en nuestra gestión vamos implantando en todo el territorio de la provincia aproximadamente 248 mil árboles esto en una provincia del chaco semiárido como la Rioja tiene una gran significación para nosotros estamos absolutamente convencidos de que la herramienta o una de las herramientas más importantes para para tener una acción la insolación es muchísima y esto tiene que ver también con la salud de las personas así que con este doble propósito hemos llevado adelante este plan de forestación y lo hemos hecho con teniendo como partner en esto a una de las empresas de la provincia es una sociedad con participación estatal mayoritaria una SAPEM que es vivero del oeste riojano que tiene por supuesto uno de los viveros de genética vegetal más importantes de la República Argentina esto tener esta infraestructura nos ha posibilitado hacer en muy poco tiempo esto que te estoy comentando y uno de los te diría que la la deuda pendiente que me encantaría poder terminar con brindándole una solución final es sobre todas las cosas los el tratamiento de los efluentes de una curtiembre que es de tu ciudad de tu pueblo de la ciudad de Nonogasta es una curtiembre que ya lleva 35 años de antigüedad funcionando y que durante 33 años 32 años estuvo evacuando sus efluentes sin ningún tratamiento hoy esos efluentes tienen el tratamiento en un 100% pero todavía estamos no estamos alcanzando los objetivos que tenemos planteados para para solucionar el 100% del problema así que me encantaría cuando me toque alejarme de la gestión del ambiente del gobierno de la provincia y la Rioja haberle dado solución a esto la verdad que sería no solamente importante a nivel personal que es lo de menos sería importantísimo para la ciudad de Nonogasta que es una ciudad que tiene 10.000 habitantes para las 900 personas que tienen en cuanto al comercio y al circulante de estas 900 personas que consumen por supuesto en el comercio de Chilecito entonces es un círculo complejo como todos los problemas ambientales tienen ribetes socioeconómicos también y el dejar esa cuestión solucionada para mí sería de mucha importancia por todas estas connotaciones a mí la verdad que hemos hablado varias veces de este tema y si me consta que a vos te preocupa el tema ambiental pero también te ocupa y te preocupa el tema socioeconómico porque como bien decías vos hay 900 personas que trabajan en esta cultiembre y que a vos te preocupaba la vez pasada que se queden sin trabajo y fíjate en lo que son las cosas y te lo quiero preguntar al aire porque no lo sé ¿qué está pasando hoy con esos 900 operarios? porque sé que la cultiembre le ponía mucho digamos le vendía mucho a China hoy se ha parado ese mercado ¿cómo está esa situación ya que tocaste el tema? Bueno la verdad que está en una coyuntura sumamente difícil como bien afirmás el mercado en el cual colocaba prácticamente el 60 60 y pico por ciento de la producción esta empresa era el mercado asiático y la pandemia ha hecho que se desacelere por supuesto el consumo y con ello esta gente está teniendo problemas te diría que desde enero de este año porque comenzaron a sufrir los efectos de la pandemia mucho antes de que COVID llegue a la Argentina y a pesar de eso tengo que reconocer que vienen haciendo ingentes esfuerzos en mantener las fuentes de trabajo por supuesto que el gobierno de la provincia de La Rioja no ha sido ajeno esto y nuestro gobernador quizás no lo diga muy protocolarmente pero con un corazón ancho enorme y cargado de solidaridad ha estado presente en la realidad financiera de esa empresa acompañando a los empresarios para que se paguen los sueldos en términos y para que no se deje a un solo riojano y a un solo chilesiteño sin trabajo y esto si bien como decíamos recién no tiene una estrecha vinculación con el ambiente no deja también de ser una variable la socioeconómica porque es la parte de la humanidad misma de la política de la gestión ambiental y esto tengo que reconocer que se vienen haciendo muchos esfuerzos para que hoy ninguno de esos trabajadores esté sin trabajo Sí, sé que y me consta que lo hemos hablado y que la verdad que esta gente necesitaba de esta salida económica para poder mantener sus hogares Santiago para ir cerrando quería dialogar contigo de dos o tres cositas pero me está sonando el teléfono lo voy a rechazar porque me estaba molestando no me estaba dejando pensar pero quería cerrar con esto que a vos te preocupaba y que veníamos hablando seriamente estos días yo te hablaba de COVID-19 y vos fuertemente me decías del otro lado Pablo a mí me preocupa también el dengue igual o mucho más ¿cómo está hoy la situación en La Rioja? ¿es más preocupante el dengue que el COVID o están ya a la par? yo sé que no pero Mirá la verdad que nos preocupa muchísimo el tema del dengue de hecho esta mañana tuvimos una reunión con nuestro gobernador y parte de su gabinete de elevar la discusión científica y el tratamiento y la gestión de este tipo de problemas eso nos impone no solamente pensar en en un plan coyuntural sobre un determinado vector en particular que en este caso sería el mosquito de desayiptis sino también pensar en una institución que se encargue específicamente de las cuestiones epidemiológicas y del control de los vectores y en esto también debo incluir no solamente al dengue sino al chagas al paludismo a la fiebre amarilla a la maniasis y por supuesto COVID porque estamos en presencia de situaciones que si bien tienen algún rivete ambiental también tienen una repercusión en la sanidad y en cuestiones sanitarias de la provincia entonces creemos necesario probablemente fortalecer la idea de la necesidad de un instituto encargado específicamente de cuestiones epidemiológicas como una entidad autárquica autónoma con el músculo científico suficiente como para el abordaje y la elaboración de planes de contingencia para cada uno de estos vectores de los que te mencionaba la cuestión de las enfermedades generadas en vectores son aproximadamente el 17% de las enfermedades totales de la humanidad tienen alguna vinculación con un vector que en la mayoría de los casos son insectos entonces cuando el mundo está perdiendo aproximadamente 700.000 vidas humanas en forma anuales por estas enfermedades vectoriales son cuestiones que nos prenden luces en el tablero por eso desde la yoha estamos pensando en esta institución que te digo y en la creación de la misma a través de una ley probablemente cuando sea la oportunidad necesaria que mientras estamos dando batalla desde ambiente acompañando al órgano sanitario que es quien hoy tiene la competencia y de atender estas cuestiones de dengue y agradecerte siempre la buena predisposición que tenés cuando uno te llama y necesita información o poder interrogar sobre distintos temas ambientales pero el COVID-19 no lo queríamos no se lo deseamos a nadie pero nos está poniendo en un lugar y nos está haciendo hacer un ejercicio como vos decías desde lo científico desde lo técnico y me parece que también un ejercicio para poder entender que nos vamos a tener que reconvertir socialmente nosotros vamos a estar por ejemplo hasta que aparezca una vacuna en otro escenario pero también una reconversión industrial que vas a tener que estar acompañada por esos servicios ambientales que a veces hablamos así que Santiago nuevamente muy agradecido por este tiempo que nos diste y seguramente que tiene me parece que COFEMA es la herramienta que puede estrabar un montón de política pública ambiental a nivel nacional abrazo grande abrazo a la distancia un abrazo grande Pablo y muchísimas gracias a vos por tu sinceridad por tu franqueza y por tu seriedad y objetividad en abordar cada una de estas cosas la verdad que uno se siente muy cómodo por más escabroso que sea el tema que toquemos estas cualidades que tenés como persona y como entrevistador como periodista a uno lo hacen sentirse que sea bien que sea que sea que sea o que sea que sea